muy buena gente como andiamo? venimos con vídeo solicitado incinero ex que lo han pedido bastante no recuerdo quién fue pero en los comentarios me ha repetido mucho pero bueno trajimos incinero que la verdad que está interesante y tiene potencial tiene 320 de vida y tiene habilidad que dice ataques usados por este pokemon cuestan una energía incolor a menos por cada pokemon de la banca del oponente o sea que si bien pegamos por cinco que es una locura pero mínimo uno va a tener ahí van cuestan cuatro si tiene dos cuesta tres si tiene tres en la banca cuesta dos y si tiene cuatro cuesta una energía una energía por 240 y encima lo quemamos son 260 efectivamente está buenísimo no porque generalmente los mazos llevan casi todos muchos pokemon en la banca alguno que otro que no arcius pero son pocos y así que efectivamente por una energía más o menos podemos andar así que está muy bien vamos a hacer el combo de liten y torracat porque porque vamos a hacer el comete con el amigo relicant que dice las memory type dice cada pokemon evolucionado puede usar los ataques de su previa evolución siempre y cuando requiriendo también los las energías entonces la idea es pegar con incinero los 240 con una energía y si nos pegan de nuevo vamos a hacer el ataque del liten con el mismo incinero que dice hace 20 por cada contador de daño que tiene este bicho es una locura entonces si nos pega un chaviza 180 si nos pega alguien 200 250 lo que sea aguantamos ese golpe y pegamos 500 el doble de vuelta no con el relicant que está muy bueno inclusive está el otro ataque que si tenemos algún bichito bajito podemos hacer el 40 greedy claws que dice durante el próximo turno del oponente si este pokemon tiene toda su vida y es no queda por un ataque no es noqueado y quedan 10 entonces si encima nos van a noquear podemos hacer el de 40 algún pokemon objetivo y quedamos en 10 entonces el turno que viene vamos a reventar haciendo el deliten así que esa la idea chaviza radiante ideal para los mazos de fuego tiene parecido el ataque que un coste de energía menos por cada premio que tomó el oponente este es para más al final y pega 250 o sea los ataques están muy interesantes y como como siempre amigo vivarell pero bueno es así en este caso queda muy bien vivarell roba hasta cinco cartas en tu mano y vamos a hacer el armado con los cuatro bar y para fin para buscarlos los mini una urna para buscar las energías también puse una heavy ball por si pasamos el radiante o alguno de los bichitos o el relicante también el relicante que está bueno un par de nido ball para también enseñarnos un par de caramelos sólo puse dos ahora van a ver porque una caña se podría agregar otra caña más la verdad un par de switch para que no se nos trabe el 4 ultra ball para buscar los pokemon para hacer la mano vivarell de estadios y puse la magma basic porque podemos acelerar un poquito de energía por si los oponentes juegan en base a la cuestión está de la banca 4 armen porque vamos a buscar un ítem y una herramienta y la herramienta la comida con el disco o sea voy a hacer un armado disco evolución parecido al de chile servivarell como que uso pero con incineror vamos a enfocar un poco más a esto voy a poner dos discos y dos caramelos como por eso lo voy a hacer así después dos o tres para traer algo que queramos en la banca pegarle 3 y 1 también para desrumpir y también puse mela porque mela no si no no quieren algo podemos poner una energía de fuego cargarla a un pokemon y robar hasta 6 está bueno está bueno la verdad que está bien puso una choise vale para sumar daño porque los 260 se pueden transformar en 290 matar lugias giratinas y todo eso está bueno una expi ser también puede ser para conservar energías por si necesitamos alcar por más de una y yo de las táctico puse la giros que hay para que al final aguante más más que nada contra charizard pero puede ser print catcher también el plan catcher también puede ser y nada más no creo que otra otra sea mejor de energía yo tengo 8 de fuego una mist que es importante contra brama luna para que no te haga el efecto giratina tampoco y puse una doble porque también podemos ponerle una doble y una jet igual esto se puede cambiar la verdad yo creo que lo podría cambiar por un boss orders o por otra caña y se puede se puede pensar la verdad no es necesario que sea así pero este es el armado más o menos para que tenga una idea y con esto vamos a ir a probarlo como siempre metafa y acuérdense pienso sesión si quieren si están en torneos para mejorar y todo eso se los recomiendo que va muy bien el twitch seguramente yo le dije que esta semana bueno seguramente por ahí mañana mañana tarde-noche acordate pero si quiero hacer un directo es sorpresa está bueno con más más porque hay más cosas para probar y hacerlo en vivo es siempre divertido para que sean varios mazos y después lo sube youtube el twitch ahí y bueno mi música y el disco para que se metan y comenten ahí que ponemos varias cosas así que sin más que hablar vamos con incineror que tiene tiene su potencial a ver cómo va en la escalera gente vamos a probar el tigretón tigretón maximizar día viernes bueno ideal para más o divertido más o potente encima según lo que parece a ver si podemos bueno lo que estaba pensando es que digo ir segundo no está mal bien perfecto me puso el amigo segundo no estamos porque es eso hacemos el tiendivo una típica no armen bueno nos tocó básico igual esta manera mala así que mejor y es eso poco 8 armen tiempo y vos mira justo lo que estamos hablando lo que me estaría faltando esa energía estamos ahí nomás de la cuestión ya mandado contra chalecer bueno justo es un buen ejemplo pues chalecer nos puede pegar 180 principio que no nos va a matar y nosotros le devolvemos en el knockout de una con la estrategia de relicant y en cine error pegando como si fuera su anterior evolución y bueno otro básico no está mal poco hecho por lo menos para revisar hay un poquito el ítem tenemos los pre evoluciones o sea que si la energía hubiera venido genial está bueno me puedo bajar en verdad en la vasija pero pasa que después me quedo sin nada por el hecho a ver por el hecho arben vasija y disco no hubiera estado mal no hubiera estado mal y pasa que si me hace claro vosotros el vivorel bueno no está mal es eso net slash se metió toda la mano para adentro que no tenía nada sin vivorel hacer eso jugadísimo te quedé una carta está loco ultrabole genial bien 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 porque ahora me permite me permite hacer el incinero vamos a empezar a pegar ponele puedo hacer ultra bol o armen primero armen por otra ultra bol necesitaría tener esperado yo creo que la secuencia igual la jugué mal porque tengo la vasija pero bueno tenemos incinero ahora tenemos los bichitos inclusive puedo hacer me agarra la heavy para atraer el relicant y de última si me toca energía como mi oponente está lento yo puedo puedo ser lento también el relicant me gusta puedo poner el disco evolution puedo hacer la ultra bol tirar todo esto vivarel si la secuencia no fue lo mejor pues yo podría haber atacado ya la secuencia no fue de lo mejor porque a ver tengo el atacante no tengo energía para atacar pero bueno y ahora está bien ir lento está bien y lento porque si él me pega yo ahí es esa es ahí quiero quiero que él me pegue pero me puede ser vos sordes me puede hacer cosas y yo no le toco ok lo importante que no sea vos así el relicant aguanta tengo una energía tengo el torracat para el de abajo así que estamos bien el mega ok puso energía ok neta ok bueno nosotros pegamos tengo yo no tengo ahí tengo energía para atacar yo podría atacar ya el ataque a ver por unos si el otro no puede que ser el de 2 40 el otro no puedo todavía podría descartar la nido y la energía supongo y buscarme otro vivarell tal vez y tener doble robo está bueno eso sí eso está bien otro liten bueno o sea ese teo está bastante bien otro torracat yo no sé si quiero hacer alguna otra cosa podría ser arben porque yo no o sea vamos a atacar me parece ves por una energía 240 y empezamos bueno no él no me atacó primero pero no pasa nada lo que sí me puedo hacer es justamente jugar a alrededor de mi de mi tigre pero bueno yo si no me lo pega le pego o sea es así si él me hace vos sordes a otra cosa para evitar justamente eso la cuestión es que me haga la cuestión es que me haga el relicant que no quiero que me mate a ese foresty stone y yono ok luminión ok supongo que ya lo va a evolucionar vivarell bueno ahí se empieza a sentir el amigo por ahí me está esperando el colaps es voy a sacar el gatito no me gustó el colaps porque encima tenía el torracat en la mano pero bueno yono no estaba mal o sea no hay problema tengo doble vivarell tengo el gatito también el tigretón maximizar germinion bueno mi oponente para todavía no tiene también que tiene doble vivarell pero no tiene el charizard todavía si no el tiene chari countercatcher eso si me jode eso si me está jodiendo eso si industria incisors porque encima ni siquiera lo ahora no lo puedo mover tengo la jet energy bueno otro industria bueno mira tuvo que tuvo que indagar bastante y ahora tiene 4 más ultra ball me parece que lo tiene con ente y lo lleva me parece que lo tiene si si lo buscó es que tiene el si lo tiene ok bueno ves mi oponente jugó bien porque me hizo me esquivó al incineror y me pega justamente al vivarell que es mi motor de robo yo tengo igual otro vivarell lo bueno es que tengo el incineror todavía sano y le voy a pegar lo que podría hacer yo también es un un bosor es al vivarell de él si es que puedo si es que puedo conseguirlo me gustaría si no le pego al charizard bueno mi jodd todavía sigue limpio vamos a ver eh puedo hacer inclusive la locota esta eh yo todavía puedo pegar por una energía así que está bien podría poner eso ahí podría ser vivarell a ver si me toca el boss y voy con eso no ok yo no yo no vale tanto la pena o sea puedo sacar esta vez si lo puedo sacar bueno vamos a hacer yo no que se yo que necesitaría otro gatito para ir planteando ahí oh otro biduf pero me parece que no tengo más parecillo por si es lo que me queda no me quedan más biduf esto no es mi lista de vivarell implacable y vamos a pegar y vamos a pegar o sea yo igual lo daño el charizard él no me lo mata de vuelta y si me pega este lo ideal es retirar ahora que tengo el switch retirarlo poner al otro pegar con el otro y dejar ese guardado pero bueno a ver él me puede igual hacer muchas jugadas también es charizard es charizard a otro bozo rescatzo claro ahí no me gusta eso sí que no me gusta aspiradora y sacará a ver que me saca el expecer o la el estadio ok bueno el estadio tiene sentido ni dos bolsas y se va a robar bastante con mi correr está bastante bien vamos a ver loco burning down claro me mata está bien a ver yo igual se lo noqueo lo bueno es que no no pudo plantar al otro bien eso está bueno entonces yo se lo devuelvo al knockout bien me gusta doble energy ok yo puedo seguir pegando por una si él me hubiera puesto al otro charizard ahí sí estaba complicado es más más escandaloso yo lo malo es que no tengo la caña la caña si me gustaría tener creo que llevo una sola y ya la tiré yo creo que dos cañas como lo tengo en chari estaría interesante doble caña si señor a ver la capeta ahí vamos entonces a ver qué hacemos con esta mano también se colectió vamos a hacer eso a ver que descartamos el switch un par de energías por ahí me traigo al radiante puedo poner una por las dudas ahí si él no me baja a pokémon entonces bueno yo le noqueo el charizard por suerte no pudo cambiar yo se lo reviento si él me pega de nuevo al coso yo le doy un sacudón que no se olvida la jet energy bueno dejarte el switch pero me tocó la jet así que está bien él tiene charmeleon se dice radiante también ok that's fine y que algo es radiante no tiene más energías o sea necesitaría la caña también net slash net slash heavy ball robo 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 a ver a ver cómo a ver qué va a buscar el amigo está ahí concentrado ah el prime catcher otra vez me va pero tendría que retirar tendría que retirar y no tiene energía ahí está claro la tenía en la mano prime catcher pero le tendría que tocar la energía ahí por ahí la secuencia la flasho el amigo es claro con vivarell no o sea robó después la caña después de evolucionar tiene sentido la chisuel al al scubert eso no tiene sentido pero bueno industrial incisor for one tendría que robar una energía para hacerme prime catcher burning darkness ok ok a ver yo acá podría devolverle el cabo lo que pasa es que voy a necesitar un boss sí o sí el turno que viene la cuestión de eso es que tengo también tengo dos vocales pero no es asegurado yo tengo 15 cartas podría jugármela pero si yo le pego a este y él me lo mata vamos a jugarlo así en realidad lo que me encantó hubiera encantado es pegarle ves mira no me tocó bien jugado entonces ves yo no puedo hacer le pegaría 600 es una locura pero bueno vamos a pegarle 240 por eso es como la más segura porque si él él me lo mata con el mismo charizard yo le hago 240 y se lo mato si él lo lógico es que me traiga otro charizard bueno y me jodo el problema es que arme otro charizard pero si él me viene con el radiante yo le puedo matar el radiante y ya quedan dos premios y con cualquier cosa y con cualquier cosa que él me pegue con charizard yo ya le devuelvo el cabo pero o sea lo tentador hubiera sido devuelvo le hubiera hecho 600 de daño pero lo que pasa es que es eso si él arma otro charizard me mata me mata este y yo con este necesito un boss y o si pero igual yo hubiera sido lo mismo porque él si ahora arma otro charizard qué es lo que va a pasar yo tendría que tendría que pelearle con el radiante tendría que pelearle con el charizard y radiante igual está complicado a what no le convenía hacer eso porque ahora yo le mato el radiante y ya está no me mata con nada yo le mato el radiante y ya está yo necesito recibir daño a ver si me toca el boss me convendría hacerle boss al charizard de atrás si no me toca el boss le mato el radiante el problema hubiera sido que no me pusiera el otro limpio adelante ahí yo le tenía que haber pegado con el radiante ok prime catcher what me pega me pega el otro como ya está entonces como que me regaló el juego ya está ahora le pego ahora le reviento todo lo que tiene en mesa vamos bueno se ve que el amigo quería 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 que incineror se se luzca yo lo que puedo hacer es evolucionar a este yo creo que con esto estoy tranquilo de hecho podría ser uno pero no vamos a pegarle 540 uff el doble de lo que tiene porque relica me permite hacer el ataque del anterior y duplico los contadores que locura y ahora ya está porque tengo los dos incineror hiper dañados le mato a todo lo que tiene en la mesa me puede trabar el torracat es lo único porque creo que tiene dos costes de retirada eso es lo malo pero ya está o sea net slash por ahí no sabía eso él pero es raro él no no sé qué y del fox sería ideal pero no tiene otro charmander para descargar y hacer el del fox que me podría ganar pero no lo tiene y ese prime catch él tenía que haber pegado con el con el radiante bueno no sé o con el nuevo pero hizo un par de errores mi oponente y bueno bueno incineror se lo use porque ahora le saco todo de la faz de la tierra es espectacular así que vamos a ver ni siquiera tiene energía vamos ganamos con el incineror 540 dan impresionante el tigre lo que pega una locura mi oponente flasheó pero miren lo que es el mazo como se le aguanta el loco y la verdad a Charizard te lo revienta si le pegás un toque te lo devuelve vamos a otro segunda partida con el tigretón que estuvo bastante bien se la bancó cara de parte de mi oponente y va a elegir esta vez si nos pone si nos pone así que ahí veremos y la mano la mano te la debo te la debo bien de vida está complicada ya podría tirar el disco y la energía a ver es que claro no tengo aluminio en este mazo o si lo tengo no me acuerdo voy a hacer esto por si por si no baja tantos básicos y de suerte me toco una guion y sobrevivo puse la mist pero me parece que no tendría porque si me mat no la mist tendría que haberla guardado porque si él me noquea el otro que es posiblemente lo que haga en el otro turno ya la pierdo entonces Bramaluna me lo puede noquear bueno vamos a ver si salimos de esta porque esta mano es bastante complicado podría haber guardado la energía bien el artazo me gusta eso me gusta ok I like it bueno veremos si bueno generalmente este mazo si logro atacar de primero pero bueno doble energía con la vasija conceal cards no la típica que si zapatinis de don's boss ok entonces ojalá que no si no me ataca mejor te la compro I buy it ok se trajo más cosas más energías a ver si logro hacer el turno uno de energías ultra ball sigue sigue cocinando mi amigo let them cook se trae otro bramaluna lo importante es que no tenga sada para que hablo yo bueno sadita por lo menos seguramente tenga energía seguramente la tenga do don's part bueno el seteo la verdad bien ponente y si la miss energy no hacía falta loco la miss energy fue un desperdicio porque ahora ahora se complica porque la puedo perder ahora con este uh warven ok bueno estaba a punto de perder pero voy a traerme dos de esos lo que pasa es que si ya me atrasé obviamente pero bueno vamos a jugar la partida por lo menos demostrar que podemos salir del pozo oscuro lo malo lo malo es que tiene dos costas retiradas loco si tuviera uno solo a ver ahí estamos viendo más o menos los premios y ahora bueno con arven voy a hacer el pococho y el disco es la única que me queda por lo menos tengo vibore para el turno que viene lo malo es eso que la energía la energía si hubiera puesto por ahí una de fuego cualquier cosa o no no haber puesto energía si va a ser el pococho y el disco es la única para salir de acá si no no puedo hacer nada directamente pococho y disquete yo creo que estamos ahí pococho uno y uno está bien disking tal vez pongo energía en el ahí en el primero y ahora hacemos evolution disco y me elijo a vivarel bueno a viduf y a torre a liten para torre kat y a viduf para vivarel entonces yo salgo de este pozo puedo robar pero lo malo es que pierdo la mist energy que tengo y es la única que me puede defender contra la programa luna y ex eso es lo malo pero bueno por lo menos es eso es lo que digo vamos a seguir avanzando ya me atrasé un turno también ir segundos eso también lo ideal es ir primero pero bueno también cuando se pierde la moneda se tiene esa desventaja liten pega por 20 y ese por 40 y es solo por daños solo por daños o sea que ni siquiera me me defiende eso vamos a ver como como hacemos se hace un explorador se hace un explorador a ver que hace lo ideal también sería hacer una IONO para que no pueda el turno que viene armarme el verman con una IEX no pero también con los dance parts logra tener una roba mucho una consistencia enorme doodle doodle spars ahí estamos con Silk Hearts Otro Bramalumna Se gastó un Dark Patch Igual seguramente tenga más Pero el Dark Patch es lo que hace que Bramalumna Y X pueda atacar de una Es eso, lo malo es la Mist Energy Que perdí Artason se baja a una Pero bueno, yo le voy a noquear El de adelante Torra Cat Torra Cat Tengo Nidobol, bueno, puedo desearme la mano Lo que pasa es que no tengo otro Bidu Nidobol podría bajarme el Radiante Que el Radiante lo voy a necesitar Porque si me noquea A uno de estos Se me noquea al Al Y X Puedo pegar el turno que viene con el Radiante Voy a poner una energía en uno de estos Eh, por qué no En uno de En un Litten para Al Radiante no hace falta Creo que en el Litten está bien Y bueno, robar 5 A ver si me toca a Yono Es lo ideal Bien, perfecto Bien, perfecto Bueno, Incinero lo tenemos Y Yono La Bueno, podría haber hecho Ultra Ball Y traerme un Torra Cat Me parece Me parece Bueno, tengo Arben igual y Caramelo Para el turno que viene Tengo la Defiance La Choice Y bueno, ataco A ver Si logro hacer La Malone X Mala suerte Mala suerte Porque me lo noquea Hubiera sido genial Tener la Mist En este En este Dice Perfecto Perfectillo Pero bueno Vamos a ver Como 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 nos Como lo enfrenta Pero es que si Tiene también Los dos Parts Que son Complicados Y veremos A ver Que onda Y ahí está El vacilo bajos Que lo tiene O se la está jugando Bueno, está bien Igual Sada's Vitality Cargó a uno Ahí Se está buscando El Dark Patch Seguro Ok Doodun's Pass Se roba Tres Lo vuelve El mazo Y va a poner El Doodun's Pass Seguro Necesita hacer Dark Patch Y energía A ver Tazón por El otro Doodun's Pass Y ahora Dark Patch Oh Damn it No La Mist Energy Seguramente Tenga de mano No creo Que no tenga No creo No creo Que no tenga Ahora Bueno Tengo que pegar Con Radiante ¿Qué va a hacer? Voy a hacer una Iono Si puedo Sí, ese es el problema Bueno, me parece que está pensando No sé Lo retira Uy, me lo trajo No Lo tiene Entonces lo tiene Sí Damn it Lástima Encima de la cápsula Igual da lo mismo Porque lo voy a pegar con Charizard Radiante Radiant Charizard Ehm 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 No, no Do, 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 do Frens y cauchini Ahí está el problema The big problem The big problem Ehm Ehm Bueno, nada Es eso Ehm Radiante y a rezar Me gustaría una Iono Pero es que No puedo hacer tanto de la mano Como para hacer Iono Podría ser Pococho Pero me van a quedar 5 cartas igual Tendría que haber hecho Bueno A ver Yo no bajé el Arben Para que él no me haga Bozoros Así que por eso me la aguanté Lo que pasa es que Al no hacer Arben Ehm Ehm No busqué el Caramelo Tenía que haber buscado el Caramelo Y no evolucionar Ahí me equivoqué Sí Tenía que haber hecho Arben Para buscar el Caramelo Pero no evolucionarlo Esperar a ese turno Evolucionar Después en el turno Y usar todas mis cartas Para buscar una Iono Pasa que ahora Ya la cae Sí Ese fue mi error Más allá del principio De lo de la Mist Energy Pero esa fue otra Otra cosa Que tendría que haber previsto Él ya llenó la banca Igual con el Brahma Luna Normal Me mata el Charizard Sí El Dark Patch le queda En la pila de Descartes le queda O sea No gasto todos Habrá bajado otro Mini Igual es innecesario Creo Y ponerle energía ¿No? Pero bueno Ahí está otro Duns Parse Poder bajar a otro Sí Es que si no le hago Si no le hago Yo no No Ahí fue mi error Sí Tiene que haberme traído el Caramelo No evolucionarlo Y evolucionarlo ahora Y claro Y claro Porque si no No voy a poder armar Un Litten O un Ensign Error Dío Él solamente Tiene que hacer boss Ni siquiera tiene que armar El Frenzy Gouging Voy a poner este ¿O cuál? Este Bueno Y ahora me toca Yo no seguro Vamos a ver No Otro Arben O sea que Pero podría haber Vaciado más Las cartas de De la mano Relicant Poquito tarde Ahí está la caña Claro Es que aunque igual Yo Si no voy a tener Vanar Arben Me quedaban Una, dos, tres Bueno Sí podría Podría haber Por lo menos robado una carta Bueno Ahí la juego mal Pero bueno Cosa que pasa Cosas que pasan Nada Es rezar Que no tenga un boss Pero le quedan Diez cartas Tiene once en la mano Eh Zadas Igual creo que No le quedan más Pero bueno Es que es un boss O sea Un prime Sí Ese es el tema Bueno Igual Ah Ah no Claro Eh Caramelo Amigo La capa Que no va a servir Me da igual Cero Ah cero Por la doble Incolora No puedo hacer Los otros ataques Ponen la capa Es que igual El 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 Bramaluna Me mata todo Aunque tenga la capa Me mata todo Lo que tengo abajo Y además Me faltan Tres premios Todavía Vamos a pegar 220 Y bueno Se hizo Se tranqueteó Se tranqueteó Y ahora Mi oponente Bueno Si tiene un boss Oro Ya me gana Si no Igual Me pega Al bicho Pero tengo una capa Uhhh Ya No la veo Dark patch Igual no tiene Creo que no le quedan Zadas Creo que no Runaway Se Esconde Me pone Tutum Sparse Si Zadas No le quedan Creo No Bueno Ah Prime catch Pero No me hagas Sufrir Me está Haciendo Sufrir Para que Y bueno Mi oponente Jugó bien Yo me maté Un turno Hice un par De errores Pero El mazo Está muy bueno Lo que pasa Que justamente Contra esto Es difícil Porque está El Bramaluna Y si colocas Mala Mist Energy O te la hacen Te la matan Antes que la use Se complica Así que bueno Nada Espero que les haya gustado Chicos El mazo Dejen like Comenten Que les parece La lista Está muy buena Y sin error Se la banca Como loco Es una bomba Suscríbanse Para más Y nos vemos La próxima Adiós